Una tarjeta roja, este 4-4-2 se las trae. Esto es Carámbulo. Está bien, pues, como debe ser. La última vez que pasó eso, Bonatti se lesionó. Soy número 7. 8. Número 6. 4. ¡La quiero! Estoy concentrado. Estoy muy concentrado. ¿Por qué el señor se está cambiando? Estoy cambiando. ¡Gracias! 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 Aparece el árbitro con los dos equipos, la capitana Janet Sosa y la capitana Bania Torres, medalla de plata de los Panamericanos. Vamos viendo las alinaciones ahí por lo visto, Franco Cabrera sale con uno de los niños que ha venido para el partido, está en la alineación de los medallistas Beba, Bania Torres, Alexandra Grande, Kevin Martínez, Oliver del Castillo, John Trevejo, Carlos Lam, Luca Messina, Nicolo Clemente, Alonso Wong y Diego Elía. Y a los técnicos Ramón Quiroga y el señor Pep Zimmerman. Por otro lado en el equipo de Al Ángulo está Janet Sosa, Franco Cabrera, José Chavarri, Michael Zuccar, José Carlos Armendariz, David Chávez, Gino Bonatti, Daniela Fernández, Waldir Sáenz, Diego Rebagliati y Pedro Eloy García. Me parece que el niño que está llevando Franco Cabrera es Ecio Elíba, cantante. Así es. Ahí saludan a la tribuna, el clásico saludó a la tribuna. Importante saludar a la tribuna. Un despliegue espectacular. Qué partidito, qué partidito. ¿Celerarán los chicos de los medallistas como sus respectivas disciplinas? Es la pregunta que nos hacemos aquí en Transmisión. Yo me imagino que sí, ahí ven el saludo de cada uno, la cordialidad, el fair play y obviamente la hipocresía porque ellos se odian antes de este partido. Waldir saluda a su papá y ve a saludar al resto de los medallistas, señores y señores. El señor árbitro también conocido como el oso yogui de las transmisiones de las Ligas de Fútbol 7. Y en cualquier momento vamos a descubrir cuáles serán las alineaciones titulares de ambos equipos. ¡Están listos! ¡Bien! 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 Comienza el partido Saca Baña Señoras y señores Reto la pelota La tiene Diego Elías No tiene raqueta Esta vez no tiene raqueta La toca Con la gente Del catácero Lo vieron a Carlitos Land Bien Jugando seguro El equipo de los medallistas Al inicio Movedizo Lucas Messina Ahí está Lucas Messina Y ahí recupera rápidamente El equipo de Al Angulo Con Michael Zucker Diego Revaliate Ahí está el señor Chavarri Quiso hacer un guachón Y no No, la pasó Ahí la tiene Waldir Sainz Waldir Waldir Bueno Asegurando atrás Con Michael Zucker ¡Oh! Sorprendiendo Kevin Martínez Bien Kevin Martínez Número 9 Kevin Martínez Una jugada Peligrosa Para el equipo de Al Angulo Empieza a proponer más Al Angulo Pero en el arco Está el gran Piccolo Clemente Que lo busca ya ¡Le pega! ¡Uy! Parece que la estrategia De los medallistas Es sorprender Con el contragolpe Al equipo de Al Angulo Estuvo bien cerca Creo que el jugador Con más intención Es el señor Kevin Martínez Así es Se enojó Ramón Se paró Ramón Se enojó Ramón Pensaban que se le iban A llevar un poco más fácil La gente de Al Angulo Me parece La tiene Michael Zucker Ahora la tiene Diego Rivalieti Pase profundo Y aparece Piccolo Clemente Seguro en el área Contundente Con su tabla Lombor Lo bien parado Que está el equipo Del señor Pep Zimmerman Así es Pep siempre defensivo Ahí viene Rivalieti ¡Michael Zucker! Casi Casi Solamente Uf Se la comió todita Michael Zucker Estaba solito Michael Está viendo Quien darle pase Y ahí lo va Parece que hubo ahí Un ajuste Del equipo de medallistas Obviamente Ramón Ramón enojado Porque le han pegado Pero Ramón Tienes que entender Es la gente de Catá Tiene que patear No lo pueden patear así Hermano Vamos a ver No parece que fue Jugada preparada Hicieron una jugada En el lavatorio Pero parecía En el lavatorio Pueden venir Bien Kevin Bien Kevin Viene Kevin Viene Kevin ¡Se pega! ¡Uf! Solamente ¡Uf! Casi Casi Por poquito Se asegura Franco Pasándose la Pedro Eloy Ahí está José Chavo Enrique Lo ve Lo ve a Gualdir Bien Gualdir Pégale Gualdir Pégale Gualdir Pégale Gualdir Lo amaga No y ahí está Bien Kevin Martínez La conoce Haciéndola el desprecio Kevin Martínez Diego Elías En una trepada El que podría Ahí está Lucas Messina Bien Baña Baña La paró bien Uy Guachón Nuevamente Ves que el equipo Al ángulo Siempre cuando se complica Sale por el lado De Pedro Eloy Y ahí está Gualdir Bien Pedro Eloy Se barra con todo Carlitos Olay Ahí está Pícolo Que mete que buena Hace una magia Hace una de NBA Hace una magia Pícolo Kevin Martínez Que la suelta Largo Loco Messina Que no puede llegar Pero el partido Está muy parejo Lo veo tranquilo Al técnico Pep Zimmerman Sí, está tranquilo Está relajado Janet A Gualdir Bien Kevin Ya aparece Lucas Messina Bien Lucas Messina Bien Lucas Messina Pégale 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 Para que le pegue Kevin Martínez No se tuvo fe Le puede pegar Michael No, no, no Había cuidado Que Gualdir Es goleadora Es cazador Gualdir Gualdir no deja Una sola bola Por perdida Bien Bien Lucas Messina Ya la tiene ahí Ya la tiene ahí Son tres contrados Son tres contrados ¡Depatiato! ¡Uh! Probando Baña Torres Jugadora diestra Que ha venido Con media de hockey Sobrecepe Ahí está Gualdir ¡Qué buena Gualdir! ¡Bien barrido Oliver Castillo! Tremendia madre Se molesta Con sus amigos Ahí está Pedrito Bien seguro atrás Bien Pedro Eloy Taco Pero no No te puedes confiar así No te puedes confiar así Se va a recontar Bien Lo saca Kevin ¡Uy! Se me acotó Mancho que va Vete Pégale Lucas ¡Uy! ¡Qué arte! Avisó dos veces El arquero dice Tranquilo Tranquilo Intentó dos veces Se molesta Ramón Se para Ramón Se saca la gorrita Parece que Alisa cambia Bueno En la banca Del equipo De los medallistas Tenemos a John Trevejo Alonso Uy Lucas Vecina Estaba solo Franco Cabrera Se vuelve loco Se molesta Franco Cabrera Y con justa razón Porque sus compañeros Dejaron pasar Esa pelota Parece que los están Sacando del partido Kevin Kevin Ya pégale 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 Luka 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 Pero ha bajado un poco las revoluciones el equipo al ángulo. Obviamente porque está cansado. Y se viene Gualdy, se viene Gualdy, pero Diego Elías quita. Bien, quitado por Diego Elías. Bien. Y ahora viene con dos. ¡Jua! Bien, también trabado ahí por Carlitos Lam. ¡Se viene! ¡Eso! ¡Qué tal Pícolo! Salta más que Diego Revaliate. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien trabado ahí. Pelotista. Bueno, Alonso Buon, que es el S. Oliva del deporte panamericano. Mete miedo el equipo al ángulo con pelota. Está solo Michael, está solo. ¡Gol! Michael Zucker, medalla de plata en Resident. Llega a meter el gol para el ángulo. Primer gol del partido. El primero también en la historia de su vida para Michael Zucker. Me parece que Alonso tiene Alonso con todo. ¡Cuidado! ¡Bum! 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 No creen nada Alonso Buon, ¿eh? Casi lo complica a Franco Cabrera. Le metió cuerpo a Diego Revaliate como si nada. Diego Revaliate salió volando. Le toca la pelota. Le toca a Agualdir. Se queda atrás la pelota. Le agarra a Agualdir. Pedro Eloy. ¡Qué rico pase para Agualdir! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, el palo! ¡El palo! ¡Casi, casi! Carlitos Blanca no puede. ¿Cómo los agarra sorprendidos ahí Revaliate? ¡Es un peligro! Acaba el primer tiempo. Uno para el ángulo, cero para los medallistas. Un partido bastante parejo. Hemos visto bastantes jugadas. Yo creo que puede darse la remontada en este segundo tiempo. Con Ale, con Ale. Hay novedades, por lo visto, en el equipo de los medallistas. Parece que va a ir al arco Alonso Wong. Y va a tapar, jugar pícolo. Y va a jugar pícolo. Yo creo que se quieren jugar ahí el todo por el todo. Y quieren remontar el resultado de una vez para ya asegurarse un triunfo también. Cuando no tenemos la pelota, igual. Trabajar igual, para que no nos dañen. Casi no nos han hecho nada, salvo esa jugada que se nos escapó. No importa. No, vas a quedarte ahí arriba. Pero además está bien. Está perfecto. Ustedes pueden jugar muy bien, pero nunca han sido jugadores profesionales. ¿Por qué? Porque no saben escuchar. O sea, cada uno quiere salir a jugar lo que mejor sabe que es su físico. O sea, y corren como locos. Y van ganando un a cero. Tienen que ser un poco más inteligentes y pensar que van ganando. Arranca este segundo tiempo la narración de Daniel Marquina. Comienza el partido, amigos. La tiene Diego Revaliati. Gran toque para Gualdir. Gualdir, como siempre, habilidoso. Lo busca. ¿A quién? ¡Uy! Atento ahí a Alonso Wong en su primera intervención. Ya va a darle grande con todo. Pero Michael no cree en nadie, ¿eh? El mejor jugador del primer tiempo, Michael Zucker. Y ahora aparece... A ese ahí también, la Pekis. Cerca. Y parece que le van a cobrar un tiro de esquina. No, le están cobrando mano. Mano porque el arquero agarra la pelota fuera del área. Salió del área, ajá. Un tiro libre, entonces, para el equipo de Alángulo. No se decide todavía empatear. Ahí está. Sale nuevamente y... Bien, 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 bien. Bien, pícolo Clemente. Metiendo presión a Michael Zucker. Como le han metido presión varias veces a Michael, pero él no se deja. Aquí hay Martínez. Que es el que, digamos, la conoce. Ya viene Trevejo. Trevejo que está debutando bien Trevejito. Bien, bien, bien. ¡Uy! 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 Justo hoy día iba a ser una historia de Instagram. Digan Vermeliar. Se le está... El pe... Sí, me lo mandé. Dice que está haciendo tiempo. Está haciendo tiempo. ¡Pegale, pegale, pegale, pegale. ¡Pegale, pegale, pegale. ¡Pegale, pegale, pegale. Quiere asegurar. ¡Ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya, María! ¡A María! ¡A María para la Pekis de arranque! ¡No sale la tarjeta! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? Le va a sacar a la María. Le va a sacar a la María. ¡A María para Waldir! ¡A María para Waldir, señores! ¡A María para Waldir! Son dos toques. Y le mete con todo. ¡Qué bien, qué bien! ¡Uy! ¡Sólami! ¡Uy! Y hay una particularidad que en el campo, sin contar... ¡Le pega con todo! ¡Uy! ¡Uy! En el campo, sin contar al arquero, hablamos de puro oro. Exactamente. Puro oro en la cancha. Arco de plata, equipo de oro, podemos decir, para los medallistas. Exactamente. Ahí viene Carlitos Blanc, Carlitos Blanc. Lo busca. ¿Qué tiene? ¡Piccolo que le mete! 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 ¡Gol! ¡Piccolo medallista! ¡Pero bueno los medallistas! ¡Piccolo medallista! La celebración. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Preparada la celebración! ¡Molesto el equipo del ángulo, pero buena jugada! ¡Piccolo y pico lo clemente! ¡Ramón! ¡No creen que es momento de meter a David Chávez! ¿A quién me quiten? ¡A David Chávez! ¿Eres pariente de él? ¡Ya está! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Saque de arco! ¡Saque de arco! ¡Indica en! Aguanta, muy bien. Hay una buena... Ahí está Trevejito. Trevejo sabe. ¡Bien, Trevejo! ¡Bien! ¡Y ahora es la oportunidad! ¡Fuera con Kevin Martínez! ¡Fuera con Kevin Martínez! ¡Búscalo a Piccolo! ¡No tiene Piccolo! ¡Piccolo! ¡Bien, Piccolo! ¡Bien con Piccolo! ¡Está Michael! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Cortado de Oliver! Y ahí está Pedro Eloy, que no cree en nadie. ¡Le puede pegar Pedro Eloy! ¡Pégale, pégale! ¡Se durmió Pedro Eloy! ¡Se durmió Pedro Eloy! ¡Uy! Ahí está Gualdir. ¡Bien Trevejo! ¡Bien Trevejo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cuidado con Zúcar! ¡Cuidado con Zúcar! ¡Uy! La pateó, pero al infinito. Hoy, en este segundo tiempo, la tranquilidad del señor Diego Revalietti es, digamos, lo mejor de este segundo tiempo, junto con el ingreso de Piccolo en la media volante. Se complica el equipo de los medallistas, sin razón. Y ahí Gualdir pide la pelota. Danielita. ¡Bien, Daniela! ¡Una tiene José Chavarri, que le pega! ¡Fuera, cerca, pero afuera! ¡Pasó cerquita! Y cuando llega el catering. ¡Tono, tono, tono! ¡Tono, tono! Ahí la tiene Kevin Martínez. ¡Bien, Kevin! ¡Está para bien! La tiene Trevejito, bien Trevejo. Buena jugada, buen defensa. Pero aparece ahí. Es la oportunidad. ¡Y apagando! ¡Bien! ¡Ya sacó, pero con... ¡Y se bajaron a Perliche! ¡Se bajaron a Perliche! ¡Lo botaron a Raúl Romero! ¿Cómo van a hacer eso, académicos? ¡Vamos! Michael. Lo vuelve a buscar a Diego. ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No, no! Diego regalé aquí su hijo. ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Vamos, Ale! ¡Le llegó! ¡Uy! ¡Bien, Ale Grande! Intentando la primera jugada para Ale. Y casi gol. Saca nuevamente a Alonso Bon. Cuidado con Kevin Martínez. ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que te perdiste, Kevin! ¡Ahí no más, ahí no más, ahí no más! ¡Ahí no más! Casi, casi, ¿ah? Está enojado el técnico Ramón Quiroga. La tiene Gualdir. Gualdir le va a usar un pase. Cuidado con la Pekis. Cuidado con la Pekis. Ahí está. Oliver del Castillo. Que no cree en nada. Pero la tiene Gualdir la oportunidad. Cuidado con Gualdir. Cuidado con Gualdir. ¡Pégale, Gualdir! ¡Pégale, Gualdir! ¡Peligroso, Gualdir! ¡Eh, Paul! ¡Gol! Complicada la jugada. Gol para el equipo de Alángulo. ¡Qué pase de la Pekis! Y las cosas se ponen 2 a 1 para los jugadores de Alángulo. Ahí bien cerrado. Cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene. Ale grande. ¡Eh, señor, por favor! Se la ha llevado a encuentro nuestra medallista panamericana. Le gritan de todo al árbitro. Del partido le dicen beso. Hermosa, gigante. ¡Uy! Casi, casi sale esa jugada. ¡Qué peligroso! Diego Revalete y poco más la carga y se la lleva de la cancha. Pero ahí, aquí, el José Chávez ríe. Seguridad en la defensa del chico de Catá. Cuidado con Piccolo. Piccolo, uy! Casi, cuidado, cuidado que viene Luka. ¡Ven a la Luka! ¡Y el árbitro, uy! ¡Casi, uy! Se cae Trevejo, se cae en el momento Max. Bien, Gualdir salió. Se molesta. Gualdir tiene amarilla. No puede reclamar. Cuidado con Gualdir que tiene amarilla. ¡Le pégale, le pégale, le pégale, le pégale! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Gol de taco! ¡Qué golazo! Viene la celebración, ahí viene la celebración. Ahí está. ¡Qué golazo, señores, Kevin Martínez! Impresionante gol de taco, señores y señores. Sobra lujo, sobra fútbol en este partido. ¡Qué emocionante, Daniel Marquina! ¡2 a 2! ¿Quién podía creer que se iba a quedar 2 a 2? Increíble, ¿eh? Se va con todo esta vez. ¡Gualdir, Gualdir, qué buena jugada, Gualdir! ¡Gualdir, qué buena jugada! Cuidado con la Pequi que también está ahí cerca, pero cuidado con el contragolpe también del equipo de los medallistas. Ahí está, ahí está. Lo va a sacar. Lo quiere agarrar, lo traba. Lo trabó. Guarda que se sintió, ¿eh? Parece que se sintió Pedro. Se sintió Pedro. Puso carita, puso esa carita. Cuando encuentras un pedazo de Q en el arroz, chaufa. ¡Claro, claro! Esa carita puso. Ha puesto carita de que... Ramón, ¿ahí viene el cambio? ¿Se viene Bonatti? El huevo Kinder le vino sin sorpresa. ¿Se viene Bonatti, Ramón? ¿Se viene Bonatti? Se viene Bonatti. No se quiere ir de la cancha. No se quiere ir de la cancha, Pedro Eloy. No se quiere ir de la cancha, Pedro Eloy. Este partido está picantísimo. Picantísimo. Nadie quiere salir. Hay competencia, señoras y señores. Quedan cinco minutos, por lo visto. La pregunta es qué pasa si quedamos dos a dos. Se acaba dos a dos. Me imagino que nos vamos a los penales, ¿no? Si acabamos empate, nos vamos a los penales. ¿Qué dice? ¿Qué dice Tony Stark? Vamos a confirmar ahorita. Parece que se da el cambio. Pedro. Bote. O sea, está muy molesto el Pep Zimmerman con la terna arbitral. ¡Qué día pica! ¡El grande! ¡Uy! Casi, casi, casi. Estuvo muy cerca. Pedro está ofuscado con su técnico Ramón. Mirá, siguen en la discusión todavía. ¡Qué fuerte! Eso es cosa de jugador y técnico. No hay que sacar acá. ¡Acabó el partido! ¡Acabó el partido! No, no, no se está votando. Señor. No, por favor. Estamos acá. Se molesta la concentración del equipo. No queremos interrumpir. Nos ha votado el mismo Piccolo Clemente. Nos ha votado en la cancha. Hay que respetar. Hay que darles el espacio. Dos tiempos de cinco. ¿Qué va a hacer? ¿Alargue? ¡Alargue, banco! ¡Michael! Si seguimos empate, va a penal. Ya, ya, suplementario. No hay penales. Nos informan que no hay penales, así que va a ser muerte súbita. ¡Uf! O sea, dos tiempos y se acabó esto. Pueden acabar empate y todos felices, todos contentos. Bueno, arrancó nuevamente la barra, arranca este partido. Y vamos a ver quién se lleva la copa al ángulo. ¡Cuidado con Bania Torres. Bien, 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 bien. Piccolo la corre con todo. Viene con todo Piccolo. Vamos, Piccolo. Ya está solo. Ahí está Ale Grande. Ale Grande. Kevin Martínez. Piccolo. Vuelven a tocar. ¡Vuelven a tocar! ¡Ya está solo! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! Se tiraba Bania y era el gol de los medallistas. Pero ahí está Franco Cabrera. Pedro Eloy. Franco Cabrera. ¿Zapatazo para quién? Para que corra José Chavarri. Jugando al borde de la línea. José Chavarri no la deja. Metiéndole con todo, José. Y ahora sí le puede meter un zapatazo. Cuidado con el gol. Pero no, 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 no. Lo cerraron. Era una jugada que ya estaba perdida, pero Piccolo metió la pierna. Y José cayó un poco mal. Pero hay un abrazo ahí de solidaridad. A pesar de que los pensamientos se estén odiando. Exactamente. Esto es lo que venimos diciendo hace un rato. Esto es la hipocresía del fútbol. Es lo que me pasa entre memes. Siempre te sonrío, pero te odio. Tú eres mi compañero. Más no mi amigo. ¿Ok? Atento con Janet Sosa. Ahí va Bania To. Pero no pasó de la barrera. Y ahora se viene con todo. Se viene con todo. Se viene con todo. Cuidado con Diego Elías. Cuidado con Diego Elías. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diego Elías! ¡Gol de las medallistas! ¡Gol, gol, gol! Viene la celebración. Pero viene la celebración. Viene la celebración del Quash. ¡Eh! ¡Eso! Y ahí parece que sí. Ya se lesionó Franco Cabrera. Y esa es la clásica. Cuando uno pierde siempre es bueno ser seleccionado. Acá va este primer tiempo suplementario. Segundo tiempo suplementario donde se puede definir todo. ¡Qué terrible! ¡Qué peligro! Casi, casi, casi lo quieren sorprender a Franco. Que se nota que está sentido. Sí. Mira que está muy bien. Es la oportunidad. Mal sacado. Mal sacado. Tiene que tener que tener cuidado. Ya, no. Casi, no. ¡Penal cobra! ¿Cómo va a ser penal? ¡Penal cobra este delincuente, señores! No, señores. Esto sí. Nos sacamos la camiseta en este momento y tenemos que decir que esto es un grave error. Esto no puede ser posible. Pero, por favor, pongan el VAR. ¡Pongan el VAR! ¿Por qué no hace algo la gente de karate y le mete un tabazo al árbitro? ¡Está indignado! Todo está en las manos de Alonso Wong. Fíjense en Alonso Wong que tiene reacción por lo mismo que es el deporte de arte marcial. Bueno, vamos a ver. ¿Viene el penal? ¡Ay, no! ¡La falló! ¡La falló! ¡Increíble! ¡La tapó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¿Y ahí viene Diego Revaletti? Bien. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede sacar así! ¡No puede sacar así! ¡Eres un delincuente! ¡No, señor! ¡Eres un delincuente! ¡No puede sacar así, por favor! ¡Es una vergüenza! ¡Te han pagado besos de moza gigante! ¡Están enlutando el deporte! ¡Están manchándolo con sus arreglos por debajo de la mesa! ¡Qué vergüenza me da hoy día de transmitir esta partida! ¡Hoy día tengo asco de transmitir este encuentro, señores y señores! ¡Qué vergüenza, señores! ¡Qué vergüenza! ¡Ustedes lo pueden ver acá en las pantallas! ¡No puede estar gritando porque son ustedes! ¡Comentaristas o linchadas! ¡Gol! ¡Se viene el 4! ¡Es de José Chavarri! ¿Y se lo dedica a quién? ¡Ahí, a su gente! Y ahora sí están pidiendo el tiempo. Me parece increíble, de verdad. Esto es increíble. Nunca he visto algo parecido en el deporte. ¡Qué triste! Una triste jornada, la verdad. Parece que esto es un campeonato. Hagamos un gol para que gane el ángulo. ¡Ramón, cómo está! ¡Ramón! Escúchame, vamos a jugar tres horas más para ver si el otro equipo lo puede empatar. Se vendió totalmente, emitió el ángulo. ¡Ya, ya, es la oportunidad! Cuidado con el IAS. ¡Ya, ya, es la oportunidad! ¡Ey! ¡Gol! ¡Oh, no entró! ¡Con las justas! ¡Casi, casi! ¡Gradiosa fortuna que le dice que no! Impresionante lo que ha pasado de pasar. ¡Señores, esto se acabó! ¡Ha ganado el ángulo! ¡Vamos a agarrarlo en caliente, profe! El trabajo del árbitro, ¿qué te pareció? Es bien que la producción pida que hay que haber penales para que sea más bonito el espectáculo, pero no puede cobrar ese gol, ese penal. ¿Usted cree que es verdad que este torneo se llama Hagamos lo que sea para que gane el ángulo? Totalmente. ¿Pero ustedes vieron? ¿Vieron o no vieron? ¿Qué se queja de Oriasio? No entiendo. Si no lo ha podido ganar como jugador, menos como entrenador, ¿qué pasa? ¡Uy, no! Fuerte declaración esa. El señor es tan traidor que después de todo juegan al ángulo, no sé por qué. ¡Uy, Dios mío! ¡Revancha! Y David, ¿cuándo va a jugar? ¿Vino? ¡Gracias! 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 No, mentira. Pero hicieron un partidazo. Estuvo grabazo. Me encantó. Igual ese gol estuvo un poco cuestionable, ¿eh? Sí. Vamos a hablar. Ale, ¿puedes contarnos qué has sentido con este último gol del ángulo? ¿Te pareció justo? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. El árbitro. No sé qué es lo que ha habido con ellos, ¿no? Ninguno de los cuatro goles. Se ha llamado para que nos gane, creo. No, eso ha sido al colmo. ¿Va a haber una revancha o algo o te vas a poner en el gol? Tiene que haber una revancha, tío. ¿Qué opinas del árbitro? Ahí un poco pelímico la jugada, la última jugada. Sacaron rápido, alguna viveza por ahí, pero bueno. ¿A quién le dedicas el gol que has hecho hoy día, Diego Elías? Bueno, a todo el Perú, a toda la gente que nos apoyó en ganar nuestras medallas de oro. Y nada, la verdad que fue un partidazo y queremos la revancha. Nos hemos estado acordados. ¿Qué tal? ¿Cómo te trató Diego Reba ahí abajo? Bien, bien. Ahí nos hemos dado un poco a Vigo Rosa, pero muy contentos. Bueno, supuestamente iba a ser un partido entre amigos, un partido suave. Y al final nos hemos metido hasta... Sí, 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 se ha ido. Ha corrido bastante. La gente del ángulo no hay partido suave. ¿Van a tener algún nuevo jale? De repente se jalan a otro medallista, porque acá no están todos, pues, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ir buscando, convocando gente y el próximo partido va a ser distinto a la historia. A pesar de que han jugado por primera vez juntos, los vi bien, ¿no? A pesar de que ustedes ya prácticamente hacen todos, ves, así, pronometizado. Bueno, francamente, del 100% del partido, yo el 80, 90%, pura pierna he tocado. La pelota muy poca a veces. Eso es lo bueno. Honestidad. La honestidad de Oliver, sí, totalmente. Carlitos, ¿tú cómo te quedas con este resultado? ¿Estás contento? ¿Te queda la pica? Sí, pico. De hecho, con el gol de Diego yo ya había cerrado el partido. Obviamente no puedes cerrarlo hasta que acabe, pero ya estaba. Y se nos fregó, la verdad, la mano ahí, supuestamente, y la salida rápido, ves, de Waldir, que da el pase. A pesar de que, primera vez que juegan juntos, lo han hecho bien, ¿no? Sí, lo hemos hecho muy bien, yo creo. Incluso íbamos ganando, ¿no? Y al final nos voltearon el partido, pero la próxima yo creo que podemos venir más preparados y vamos a dar mucho más goles. O sea, hay revancha de todas maneras. Hay revancha de todas maneras. Estamos picones. ¿Qué se siente hoy de haberle tapado un penal nada más y nada menos que al mismísimo Waldir Sainz? ¿Eres dicha de Alianz o dicha de la U? Era de la U. Soy de la U. Ya está. Por eso mismo tenía que... Estaba convencido en ganarle. Aparte, yo cuando era chiquito, admiraba a Ibañez. Solo que me espanté un poco más detalles, sino que soy arquero. Se viene la revancha. Se va a venir la revancha. Yo creo que todos estamos muy picones y queremos una revancha. Una pregunta entonces. Alonso Wong, ¿de 10 o de arquero? Hoy de arquero. Hoy de arquero. Ya después que compita, ya me pongo a jugar de 10. Pero si necesitan seguridad atrás, me quedo atrás. Caramba, míralo. Caramba, señores. Muchas gracias. Espectacular su presencia. La rompieron. Bueno, nosotros no. Retiramos después de este partido alucinante que tú has vivido solo aquí en Movistar Deportes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.